En esa época, si me pongo a pensar, nunca creí que iba a poder correr 42 kilómetros. Bueno, menos al tiempo que lo hice. Tengo 2 horas 35, que para mí es muy bueno. Sé que hay mucha gente que le mete pila, y labura, y le mete al entrenamiento, es lo que hago yo. Por suerte se me dieron bastante bien las cosas. ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, lunes a la mañana a 6 y media me levanto, 2 o 3 mates, y me voy a trabajar a la municipalidad. De 7 a 1. Soy inspector de medio ambiente. Así que el trabajo mío consiste en andar por los barrios, recorriendo, el tema de basura, que el vecino haga bien su tarea, digamos. Llego a la 1, salgo a entrenar, 2 y media, 3 ya estoy acá en el taller, hasta las 7, 8. Y cuando tengo que preparar algún maratón, 42 kilómetros, entreno en doble turno. Así que achico un poquito las horas de trabajo a la tarde, porque entreno al mediodía, descanso 4 o 5 horas, y después vuelvo a entrenar. No, no, trabajo solo, solo porque manejo mi horario, vengo cuando quiero, y bueno, no necesito, digamos, ayudante. Y hoy le estoy metiendo mucho bajo mesada, yo me estoy haciendo mucho bajo mesada, trabajo en fibro fácil, viste, hoy prácticamente trabajo en madera, medio que ya está perdido, pero, pero sí, sí, exclusivamente en eso. Y es complicado, porque ahora vivo casi el día a día, estoy tratando de construir mi casa, esto que, donde tengo el taller, que pude comprar, quiero hacer mi casa, en el patio voy a armar el taller, y bueno, sueño, digamos, con eso, de tener mi casa. Por suerte ya pude comprar, que es la propiedad, pero sueño con tener mi casa, mi trabajo, y bueno, tratar de crecer, viste. Y siempre soñé con bajar las horas 30 en el maratón, y creo que este año se me va a dar por las cosas como vienen. Así que, sí, sí, vengo muy bien, en atletismo muy bien entrenando, y creo que este año voy a tener pila para eso. Sí, un poco, no, bastante, totalmente, creo que me cambió toda la vida. Tengo dos hijas, Eva de 12 años, que no le gusta el deporte, está totalmente inclinada por la música, y Carolina, que tiene tres años, va la semana que viene y cumple cuatro. También, estos son los dos pilares que tengo, siempre enfocada, porque todo lo que hago es por ella. Trabajo darle una buena imagen, tratar de la mejor imagen, de decir, bueno, que no quiero que hagan lo mismo que yo, pero que vean que no tienen un papá que anda en malas cosas, viste, se entiende. Así que, siempre, sí, siempre pensando en ella.